cerca, un poco más duro ahí la silla de lucha libre y vamos a ver que Javi va a empezar a aparecer con Sheik, no va a haber warm up nos vamos directamente a la acción, ahí pueden ver en la cámara de los jugadores como los dos lo agarran de una forma bastante curiosa un poco ortodoxo, pero así es como se han acomodado Javi bueno, que podemos hablar de este excelente jugador en algún momento top 37 del mundo exacto y Dash, bueno, una leyenda del mili en México, del mili en la ciudad, ahí el Samus Rosa de los mejores Samus que tenemos ahí en la CDMX y el Estado de México es exactamente este Samus Rosa, un jugador muy técnico y no sé por qué Javi agarra el control así, tal vez sea por lo mismo pero Dash sí nos ha comentado que es como por su costumbre de jugar fighting games en arcade, en las maquinitas y así por como estaba el acomodo de los botones como se acostumbró a que la mano le queda más cómoda y es por eso que usa este tipo de agarre ahí vemos un muy buen recovery pero aún mejor el castigo por parte de Javi aunque aún no logra cerrar la stock ahí el buen backer para conseguir ahí un buen follow up ahí vamos a ver si Dash logra cerrar la primera stock el smash todavía no va a ser suficiente ahí estaba el charge shot uf, ahí recibe ese castigo sale quemada esa Samus pero aún tiene la oportunidad Dash ahí logra cerrar la primera stock bien buena ventaja por parte del jugador de la Ciudad de México ahí fallando desgraciadamente el charge shot pero aún resistiendo hasta 176 de daño uy y ahí le dice estoy notando que te está costando matarme entonces permíteme permíteme déjame te doy una manita también este macho está chistoso porque son las dos waifus de Plop aquí se está disputando quién va a ser la top waifu y a quién va a usar Plop en el siguiente Major acá estamos a ver un Samus ganando un Major un saludo a Plop que obviamente nos está viendo aquí en el canal de Nova Gaming ahí muy bueno B out of shield buena opción y bueno como bien mencionabas Dash un jugador bastante técnico él es experto de abusar ahí unos un par de glitches que tiene Samus nos usa de manera perfecta salió el sonido sin daño pero no se ve la animación no se estuvo curioso ahí el serve falla fallando le dio una zona sobadita al cachete de Sheik y le dijo nos vemos en la siguiente stock yo me tengo que ir pero tú aquí quédate y ahí viene Javi ya leyendo sacando buena ventaja ahí en el stock bueno una stock de ventaja y aparte consiguiendo ya bastante daño no está dejando prácticamente hacer nada a Dash que le está costando recuperarse Javi lo está manteniendo bien ahí afuera del escenario ahí tratando de lograr ese castigo castiga bien ese aterrizaje con un F-Smash con el Hatchet como dices Javi está jugando un otro ahora mucho más explosivo está agarrando el momentum lo agarra una vez y no lo suelta para nada a ese Dash no le está permitiendo hacer su juego tenos aquí tres stocks contra una vamos a ver si Dash puede adaptarse si todavía tiene algo más que decir no olvidemos que le gusta también esta pista de Battlefield porque tiene varias plataformas y le gusta mucho este movimiento este movimiento tan versátil que te otorgan esas nuevas plataformas si así es le ha visto a Dash en bastantes ocasiones bien consigue conectar ese misil para llevarse ese stock 2 a 1 aún con una stock de desventaja pero vamos a ver cómo lo va a trabajar bien conecta el downer para aterrizar quitarse un poco de la presión buena conexión de movimientos Dash ganando bien el neutral manteniendo un poco a Javi y consiguiendo un poco de daño exacto pero Javi le está costando mucho trabajo este Dash porque no esto puede entrar para nada Javi se está viendo como una bestia de momentum no le permite nada hola ahí estamos ya de regreso es que estuvo tan increíble esa kill que Javi cortó las comunicaciones porque ese fe nos sacó a nosotros y a Dash del escenario pero ya estamos de regreso para el segundo juego 1 por 0 Javi Javi elevando ahí su ki a más de 5000 ahí dañando un poco las comunicaciones pero bueno vamos a ver ahí Dash pidiendo ahora counter pick en Dreamland un poco más espacio va a poder vivir mucho más ahí por ser Samus como es Floaty ahí tiene oportunidad de vivir y bueno Samus también que es un tanque que puede resistir ahí bastante daño y pues aún permitiéndole ese movimiento que bien mencionabas al tener las tres plataformas exactamente pero aún así Javi está teniendo la victoria hasta ahora por lo menos en cuanto a stage control y en cuanto a porcentaje ahí muy bien Javi buena reacción para sacar a Dash con el Nair bien ahí uh ya va a ver Dash ahí tratando de hacer el mix up para recuperarse pero Javi bien buena lectura la que tuvo bien ahí el hard read con el F smash ahí ese ese brazo de metal de de Samus bastante famoso ahí uh ahí el super wave Dash aquí Dash demostrando por qué es tan increíble y después la prolongación del cell bueno no hacer del graph y ahí era justamente lo que lo que decía ahí Dash es muy conocido por por saber utilizar esos movimientos esos esos glitches podríamos llamar lo que tiene Samus que exacto pero también que buenos snaps ahí tuvo Javi con las nudos estaba manteniendo a Dash ahí en peligro y ahí vamos a ver bien Dash ahí cerrando esa segunda stock agarrándose de la orilla cargando ahí bien a tiempo el Charge Shot vamos a ver si lo logra aprovechar esa esa ligera ventaja que tiene uff ahí con un poco de comunicaciones para regresar Javi lo ha estado manteniendo en la orilla prácticamente todas las todas las stocks ahí bien se recupera con un Dash con un Dash Dash se recupera con un Dash y vamos a ver ahora qué puede hacer qué buena lluvia de bombas de misiles en Charge Shot buscando el RID pero al final se va a llevar un FAIR vamos a ver si Samus puede regresar tiene una uy qué buena y hay buenas ahí Needles para lograr emparejar ahí las stocks como bien diría Plastic Man nada para nadie los ahí el porcentaje bastante parejo ahí los dos jugadores batallando ahí por conseguir la ventaja que puede llevar ya sea a un 2-0 o a un juego 3 exacto vamos a ver cuál es la respuesta que tiene este Dash porque Javi ahora está agarrando muchísimo momentum se está viendo imparable ahí con esos Snipes de las granadas después haciendo un Wave Dash muy bueno para ganar más Stage Control y volver a sacar a Dash el FAIR va a matar castiga ahí de manera perfecta Javi nos está dando una buena exhibición de lo que de cómo se debe castigar de manera perfecta mantener ahí en la orilla con Sheik un personaje que puede ser molesto puede ser en lo que sea molesto de ver pero Javi lo está haciendo bastante bien ahí consiguiendo buenos follow-ups con los aéreos Dash ahí se quita un poco la presión bien ahí aguantando arriesgando su vida hasta el último segundo ahí agarrándose de la orilla del escenario logra leer ahí la recuperación de Javi y vámonos a última stock bastante dañado Dash pero logra regresar ahí está trabajando 0% por parte de él de este Javi vamos a ver si va a ser posible JB2 y va a acabar ahorita con Dash haciendo unos snaps increíbles ahí con los needles e intenta volver a cerrar el camino ahora por la plataforma arriba por todos lados está Javi por arriba por abajo el FAIR le pega eso va a ser todo JB2 eso va a ser todo bastante bastante fuerte ahí Javi demostrándonos por qué sigue siendo top de México y Dash bueno haciendo un trabajo bastante respetable